El acto es el acto oficial de izamiento de la bandera a la mañana, alrededor de las 9. Es un acto que va a durar entre 45 minutos y una hora. Va a tener presencia de los regimientos históricos, de patricios y granaderos. Liceístas que van a venir a jurar lealtad a la bandera también. Eso va a ser en la primera parte del acto, además del izamiento y la entonación de los himnos. Y luego las palabras de las autoridades, el intendente, el gobernador y el presidente. Esa es la estructura de acto que tenemos prevista. Hasta acá es lo que se ha validado con el equipo de la presidencia de la Nación. Siempre que hay una visita, una comitiva presidencial, hay, por supuesto, un nivel de seguridad mayor en la organización y en los resguardos. No es la primera vez que ocurre, hacía bastante tiempo que no pasaba. La única particularidad es que tenemos una parte, un sector del monumento con un vallado por obra y el obrador. Pero el acto va a armarse, estaba previsto armarse de espaldas al monumento, de frente al mástil mayor, en lo que es la prueba, digamos, frente a Avenida Belgrano. El gobernador, sabemos que ha cursado invitaciones a otros gobernadores, particularmente la región centro. Desde el mediodía empieza otra parte del acto, otra parte de la celebración, mejor dicho. Terminado el acto oficial, otra parte de la celebración que tiene que ver con la fiesta popular que se da en el Parque Nacional La Bandera.